El pasado domingo concluyó en Lima el concurso Puente Chino en su sección de Perú. El certamen más importante sobre conocimientos del idioma chino para extranjeros congregó a 15 candidatos procedentes de los cuatro institutos Confucio en el país sudamericano. Tenemos los detalles. El concurso se divide en las áreas de discurso y talentos artísticos. Los participantes de este año no solo dominaban la lengua china, sino que también conocían las artes tradicionales del país asiático. Como parte de la primera prueba, todos ellos hablaron sobre su sueño chino. Ya han adquirido experiencia, ya quieren competir, ya quieren ser mejores. Y con alegría y con una gran expectativa, ganar el primer premio para irse a China. Eso es creo que lo que más los impulsa, conocer ese gran país. La conveniencia Puente Chino ha sido creada con el propósito de incentivar la pasión y el entusiasmo de los jóvenes peruanos a aprender el idioma chino y mejorar su comprensión del idioma y la cultura china. Además de las habilidades discursivas, muchos participantes hicieron gala de sus talentos en lo que respecta a la danza, el canto, la caligrafía y el kung fu. El certamen Puente Chino se ha consolidado como una importante plataforma para que los estudiantes universitarios aprendan sobre China y su lengua. Este año los ganadores del primer y segundo puestos viajarán a China para competir en la gran final, que se celebrará el mes de julio. Marcelo es uno de ellos. Me gustaría viajar a Beijing o Hebei. Como soy aficionado al kung fu y la danza del dragón y el león, creo que también visitaré Guangzhou y Foshan. Me han dicho que la comida de Sichuan es picante. Me gustaría probarla.